Las autoridades capturaron a 24 integrantes de bandas dedicadas a la extorsión. Entre los capturados se encuentra a una mujer que habría extorsionado al futbolista Juan Fernando Quintero, quien ha sido de la Selección Colombia. En otro operativo fue aprendido un cabecilla del Clan del Golfo, quien tenía como centro de sus actividades el Urabá Antioquia. Las personas capturadas pertenecían a las bandas Los Paramilitares, El Limonar II, La Terraza y Matecaña, que según la policía extorsionaban a diferentes sectores de la comunidad. Al transporte, al comercio, a los ciudadanos, por ellos recibían unas sumas de dinero que entre todas son alrededor de casi 700 millones de pesos mensuales que se recibían. Azotaban zonas como San Antonio de Prado, Robledo y El Centro. El jugador de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, fue una de las víctimas de esta banda, a través de una mujer que también fue capturada. Estas eran las personas que en su momento extorsionó a este jugador de renombre nacional e internacional y bueno, con la ayuda de la Fiscalía y nuestros hombres de Gáula Metropolitano, pues se hacen los seguimientos y se hacen todas las actividades para poderlos capturar. Otro importante golpe, esta vez contra el Clan del Golfo, se dio en el municipio de Chigurodó, al capturar a uno de sus cabecillas, alias 25. Es el segundo al mando del Frente Carlos Vázquez, el que va al comando alias Inglaterra. Este está al mando de 600 delincuentes en este sector. Se captura cuando pretendía viajar al norte del país, a recibir como comandante de otro frente en este sector, en el norte de Santander. Al parecer, alias 25 tenía la misión de aumentar las ganancias de la organización delincuencial.